¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Draxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a comentar hoy el anuncio de la fecha de lanzamiento del DLC, Arms Against Tyranny, del Joy 4, que llega el 10 de octubre, chicos. Llega el 10 de octubre, intuyo que el precio van a ser 20 euros. Se lo sorpresa. No, van a ser 20 euros porque dijeron, dijo Paradox que si había subidas en los precios de los DLCs, avisarían con tiempo de antelación. De hecho es lo que han hecho con los DLCs de las especies del Stellaris. Les han subido el precio, no sé si de 8 euros a 10 euros, es algo que se va a aplicar en el futuro, aunque creo que los últimos DLCs ya habían costado unos 10 euros. Lo que me sorprende es que a día de hoy, viendo un poco el ritmo que llevan con Stellaris, con CK3, con Victoria 3, etc. Joy 4 siga teniendo un único DLC al año. Es sorprendente, porque yo creo que Paradox ahora está intentando sacar cada ciertos meses, hay ciertos dos o tres meses al año, que sean DLCs para absolutamente todo. Entonces entiendo eso, que la fecha de septiembre, octubre, noviembre, vamos a tener absolutamente todo. Pero bueno, vamos a ver el tráiler. El pre-order tráiler, que por cierto, si no me equivoco, dicen que va a llegar con una canción típica, si no me equivoco, de los huecos. ¡Ay, que está en español! Perdón, 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 chicos. ¡Está en español! ¡Está en español! mi norvegiano amigo, agradezco por la foto, perdoné su cara, perdoné su cara. Toda desalentante wave de opresión me obliga a reivindicar ese horrid día. No había ningún apoyo significativo. Finland continúa a estar solo. ¿Cuánto puedo endurecer mi casa? ¿Cuánto más puedo endurecer? Y todavía, inconceivadamente desnumbrada, la dignidad y la camaradería consumen mi gente. Incluso que me griefe, somos forcados a bear arms contra aquellos que seemen opresar nuestro camino de vida. Lo que falta de poder, nos contamos con nuestro Sisu. Nos engajamos los enemigos en nuestros términos. Embracen el invierno mientras se falen. Si solo esto fuera suficiente. Yo he visto mis órganos. Esto será mi primer letra. Y yo agradezco lo que viene. Mi pensamiento ahora se vuelve a tu familia en Noruega. Y la peligrosa de la invasión alemana. Hace lo que no podía. Hace tu coraje, querido amigo. Porque el precio de la libertad es alto. Y el costo de la tiranía es alto. Que guapo, tío. No llega al nivel de los del... De los del... De los del Stellaris. Que los del Stellaris para mí son los mejores estrellas que hacen, tío. Pero ese está muy guapo. Para mí yo creo que es el mejor que han hecho de Joy 4 Super Mario, tío. A ver, la canción de pre-compra. No lo dicen aquí, ¿no? ¿Vale? No lo dicen, no lo dicen. Pues la canción de compra se llama... Esquira Vergen Polka. Y nos habla aquí de que Suecia va a conseguir un árbol de focos comunista. Pero bueno, el diario desarrollo de hoy es de Modeo. ¿Vale? Nos hablan de cosillas, rollo que vas a poder personalizar como... Los fondos de los árboles de focos. Y le han dado mucha caña al tema de los árboles de focos conjuntos. Es que, como que este DLC... Recordad que no tiene como una mega bomba de característica. Es decir, no tiene como el diseñador de tanques o las armas de fuego. Pero bueno, está todo lo de los árboles de focos conjuntos. Está el tema de las nuevas doctrinas. De las fuerzas especiales. Tienes también el tema de los... De estas... De la personalización de equipamiento. Su pinta guay. Bueno, vamos a ver por aquí un poquito el arte en 3D. Que creo que lo estuvieron enseñando en los últimos diarios. A ver si tenemos algo aquí chulo de ver. Digo, porque no sea como especial. Tan corto el diario de desarrollo. Mira esto, tío. Está súper chulo, tío. Pero bueno, tienen por aquí cosillas, tío. Que la verdad que... Aquí enseñan un poco eso. Como han diseñado un tanque. Está bastante chulo. Aquel de los árboles de focos. Que lo estuvimos viendo también en el vídeo aquel. Los focos conjuntos. Que tú desbloqueas un foco y obtenían bonos el resto de escandinavos. Va a estar chulo de jugar. Aunque como digo, son países que sobre el papel pues no llaman especialmente a nadie. Pero bueno, la gran bomba del DLC. Yo creo que queda un poco por ser revelada. Que es todo el tema de los árboles de focos alternativos. Que eso os imagino que sí que los cubriré. Es que sinceramente cuando sacaron como los primeros diarios de desarrollo. Que era como un megatocho de la Suecia histórica. Era como, tío. Suecia histórica. Un poco de pereza, ¿no? Pero bueno, tengo ahí pendiente cubrirlo todavía. Vale, tengo ahí pendiente cubrirlo un poco. Y veremos qué tal, tío. Estamos pendientes del DLC. Como digo, el 10 de octubre aún queda bastante tiempo. O sea, realmente siguen yendo a diario desarrollo por semana. Pues bueno, tiene como dos meses, si no me equivoco. O sea, queda medio agosto. Y todo septiembre realmente. Notas del parche y tal. Pues prácticamente eso. Dos meses de diarios de desarrollo. Poned que cuatro van a ser los árboles de focos alternativos. Que yo creo que es lo que más ganas tiene todo el mundo. Y bueno, luego ha habido diarios de desarrollo de características pequeñas. Las doctrinas de las fuerzas de armas. Esto lo comentamos ya. Estoy revisando un poco por si se nos coló algo, chicos. Pero bueno, yo creo que en general lo hemos ido comentando todo. Y tengo ganas de que llegue, sobre todo por los que sois fans. Ya sabéis que a mí este juego, pues no me flipa como tanto. Pero joder, la gente que le encanta a Joy 4, pues ya va esperando novedades. ¿Cuál fue el último? No Step Back. No, perdón, el último fue el de Italia, ¿no? Mira, hasta aquí están los nuevos modelos de la infantería. Que estos estaban bastante chulos. El de Italia que yo estuve trasteando un poco con Etiopía un día. Me aburría mucho. Y me comí una tremenda, como era de esperar. Mira que chulos estos modelos, tío, con los armas y tal. Me comí una tremenda, tío. Pero bueno, súper chulos los modelos. O sea, ahí la verdad que se lo han currado un montonado siempre. Lo que da un poco de rabia, tío. O sea, que están chulos los modelos. Pero a veces como que está tan reventado todo lo que estás viendo en la pantalla. Ya que echas como un poco de menos las plaquitas del joy 3. Es que yo pienso que a mí me gustaba como un poco más el joy 3, eh. Pero bueno. Ah, estos son cambios que hicieron como los batallones. Han limitado, si no me equivoco, la última línea. Las vas a tener que desbloquear, no sé si con doctrinas. Si no recuerdo mal. Efectivamente. Y creo que han capado en general la cantidad de tropas que pueden entrar a cada uno de los, eh. A cada uno de, a cada terreno. Luego aquí los diseñadores de tanques han metido varias, eh. Varios diseños predefinidos para que no te tengas que comer tanto la cabeza al principio. Y bueno, como digo, yo creo que no hay mucho más, tío. Es que se lo están tomando con bastante calma. Puede dar la sensación de que no he cubierto absolutamente nada de la expansión. Pero es que sinceramente, chicos, es que no hay tanto, ¿vale? Ya veréis si acabo trayendo los diarios de desarrollo de lo de Suecia y tal. Como digo, es muchísimo, muchísimo texto. Pero bueno, ya veremos qué tal. En fin, chicos. 10 de octubre se viene Arms Against Tyranny. Cuidaros mucho. Chao, chao.